Desde el pasado 12 de septiembre del presente año, la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca tiene abiertas las convocatorias en recuperación ecológica con sistema agroforestales para un sector del área rural del municipio de Arauca. Bueno, estamos invitando, Carlos, a todos los cacaboteros del Corregimiento Todos los Santos y Corregimiento Cañas Bravas a que se presenten la convocatoria que tenemos mediante el proyecto de recuperación ecológica con sistema agroforestales. Esto quiere decir que cada persona que salga beneficiado va a recibir en su predio, en la hectárea que él debe poner, plátano, cacao y maderable, un sistema agroforestal que le va a permitir tener entre mil y mil cien plántulas de cacao establecidas, fertilizadas, con todo el tema del control de malezas, con un kit de agrícola que le va a permitir sostener el cultivo y, pues, aparte de eso, toda la asistencia técnica de parte de la Administración Municipal. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Andrés Anabe, manifestó que esta convocatoria son para los habitantes del Corregimiento de Todos los Santos, de la capital araucana. Sí, el sector del Corregimiento de Todos los Santos involucra todas las veredas, Nubezada, Nubezada, Altamira, El Sol, El Final, Sinaí, son las veredas un poco más aptas para cacao, Cañas Bravas también, lo que es la conquista, la comunidad, lo que es el sector de la becerra, sectores importantes donde se da el cacao, donde se da el plátano, para que puedan beneficiarse. Este proyecto es del Sistema General de Regalías, donde beneficiará a los habitantes de las diferentes veredas que conforman el Corregimiento de Todos los Santos del municipio capital. Bueno, es un proyecto del Sistema General de Regalías muy importante, que nos va a permitir tener unos grandes cupos para estos productores. La convocatoria va desde este lunes 12 hasta el próximo lunes 29. Cada productor que quiera ser partícipe debe presentar tradición y libertad del predio libre de gravámenes de hipotecas o sana posesión firmada por el alcalde, la respectiva copia de la cédula, su carpeta, traerla a la Secretaría de Agricultura, radicarla en la oficina, y aquí los técnicos le hacen la visita. Si el terreno de un hectare está apto, será beneficiario de este bonito proyecto que inicia en los próximos meses acá en el municipio de Arauca. El cierre de la convocatoria, hecha por la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca, se cerrarán el próximo lunes 26 de septiembre del presente año.